A Jessica Mayerly y Alza la recuerdan porque siempre tenía una sonrisa, incluso en los malos momentos. Alegre, a eso sí, era muy alegre. Por eso era que a ella le tenían mucho envidia, porque ella era muy alegre. Muy amigable, era muy recochera, o sea, chistosa. Ella era una joven de 16 años. A su corta edad ya era madre. Ella solita se defendía, ella es solita, y eso es lo que... Mi niña fue muy fuerte. No fue una niña que arrimase en la casa, no. Jessica era estudiante de este colegio del sur de Bogotá. Un día sus profesoras se dieron cuenta de que no había asistido a clases. El día lunes fue el último día que yo la vi. Ese día la vi alegre, un poquito ansiosa, comiendo mucho. Yo llamé a Marquín, Marquín, le dije, señor Dios mío, ¿qué le pasó a la niña? Me vine y me puse a preguntar en el barrio, que todo el mundo la conocía. No, no la hemos visto, no la hemos visto. La intensa búsqueda de la familia finalizó días después con una llamada a su mamá. La escena del crimen que había encontrado la policía era macabra. Un asesino había actuado con sevicio. Nada usual, si no es normal encontrar un caso como este. Bueno, la maleta se encontraba envuelta con una manta, estaba un poco expuesta y se alcanzaban a ver unas partes, una pequeña parte del cuerpo. Lo que más impactó obviamente es la forma como la asesinan, la forma como la cortan, pues se requiere mucha sangre. Jessica no tenía enemigos. Era tan solo una joven de 16 años. ¿Quién o quiénes estaban detrás de este brutal asesinato? Esas eran las preguntas que ahora las autoridades debían responder. ¿Quién o quiénes estaban detrás de este brutal asesinato? Buenas noches, soy Vanessa de la Torre. ¿Quién o quiénes estaban detrás del asesinato de Jessica Mayerly Alza? Para las autoridades no es común encontrar una víctima descuartizada en una ciudad. Joven, de 16 años, soltera, estudiante, aparentemente sin enemigos. Pero había una valiosa pista. La forma como resultó muerta. Hubo cevicia, lo que significa que su asesino probablemente la odiaba. Cuando existe odio, casi siempre existe un vínculo cercano entre la víctima y el victimario. Esta noche, Juan Guillermo Mercado nos cuenta la historia de Concierto para Matar. La mañana del 8 de marzo del año pasado parecía tranquila en el barrio El Progreso. Un asentamiento de cerca de 200 casas en el sector de Ciudad Bolívar, en el extremo sur de Bogotá. Cuando los habitantes apenas se disponían a salir a sus trabajos, los gritos de uno de los residentes rompieron la calma de esta montaña de casas amontonadas. Milena Castro, una de las vecinas, los escuchó. Un señor de acá del barrio. Pues él se asustó y llamó a la gente. El habitante había encontrado una maleta de viaje, que estaba cubierta con una manta y que había sido abandonada en un potrero del barrio. El hallazgo habría pasado desapercibido si no es porque el vecino notó que partes de cabello humano caían desde el interior de la maleta. Y la gente empezó a llamar a la policía. Pocos minutos después, dos uniformados llegaron de urgencia en una moto. A ver, un poquito más se encuentran, que si al parecer se trata de un cadáver, ellos dejan quietos para no manipular lo que se encuentra en el hallazgo. La macabra cena merecía la intervención de un oficial superior. Por eso los uniformados llamaron al mayor Erwin Grijalva, jefe de homicidio de la Sijina en Bogotá, quien acudió al lugar con forenses expertos. Mayor exactamente, ¿qué encontraron? Encuentran que ahí efectivamente hay un cuerpo femenino, una muchacha bastante joven, envuelta en una sábana. Los forenses identificaron varias heridas hechas tal vez con un cuchillo en el cuerpo de la joven. La más notoria estaba cerca a la cara. Se encuentra una herida en el cuello, un poco profunda. Así mismo se encuentran unas heridas que le habrían hecho en las articulaciones de las extremidades inferiores. Ellos evidenciaron que el asesino había cortado las piernas y los brazos de su víctima. Presumimos que era con el fin de que se pudiera doblar. Y así pudiera entrar en la maleta. Por el impacto de la escena, 10 investigadores de la policía arribaron al lugar y empezaron a tomar entrevistas. Pero más allá de informaciones vagas sobre delincuencia en el barrio o peleas entre vecinos, no había una versión que permitiera formular una hipótesis. Los uniformados tenían un problema. No había pistas. No había señales de arrastre para poder decir desde dónde habían conducido el cuerpo. Entonces, desde cualquier parte de la ciudad habían podido haber traído ese cuerpo. Sin embargo, a medida que los forenses avanzaban en su inspección, empezaron a aparecer indicios. El más contundente era la ropa que vestía la mujer. La única pista que tenía la policía para poder identificar plenamente el cuerpo era un uniforme que vestía a la joven. Se trataba de un chaleco que además tenía el nombre completo de la institución. De inmediato, los policías se dirigieron a ese lugar. Los policías llegaron a este colegio, llamado Ismael Perdón, ubicado en un barrio cercano a donde fue encontrado el cuerpo de la joven en la maleta. Ahí lo recibió la profesora Carmen Alicia Rojas. Ella les dijo que el día anterior habían ido al colegio dos padres desesperados porque no encontraban a su hija. Que era que ella no había ido a la casa, ni había venido a estudiar y que no había ido a dormir. Yo les comenté que ella sí había venido a hacer servicio social, que se había despedido, que se había ido más o menos como a las 11 de la mañana. Ella hablaba de la estudiante de noveno grado, Jessica Mireya Alza Prieto, una efusiva joven de 16 años. Ese día tuvo un detalle de que nos ofreció a las mujeres del colegio, a las maestras, a las señoras del aseo, a las heladoras, una chocolatina. Pues como se iba a celebrar el Día de la Mujer, entonces ella nos dio ese detalle. Asustada por la situación, la profesora Carmen Alicia le entregó el número de los teléfonos de los padres de Jessica a los policías. Ellos los contactaron. La llamada la recibió Julio César Alza, el padre de Jessica. Las preguntas eran directas. Julio César les contó que su hija llevaba dos días desaparecida y que la habían buscado en el barrio donde vivían, en el colegio y en hospitales. Después de la llamada, él fue al colegio con su esposa, Luz Marina Prieto, la mamá de Jessica. A quien la policía empezó a interrogar. Habían pasado más de 12 horas después del hallazgo de la maleta. Dijo, ella tenía unos anillitos en las manos, unas maniquitas de madera. Le dije, señor. Ella tenía su uniforme de aquí de este colegio. Le dije, señor, porque yo misma la dejé ayer. Dijo, ella tenía un... un ar en la cejita. Le dije, señor. Los rasgos físicos de la joven hallada muerta dentro de la maleta coincidían con los de Jessica Alza. Luz Marina, su mamá, estaba desconcertada. Ellos fueron a medicina legal para saber si se trataba de su hija. Cuando Julio vio el cuerpo, no tuvo dudas. Era Jessica. Creo que fue horroroso. Eso no le estaba en la cabeza ni a mi mamá de asesino. Me dijeron que la habían destrozado. Para mí no son asesinos, son criminales. En una maleta la encontraron. Y me le han destrozado las... las roellitas para poder meter en la... en la maleta. Dolor se apoderó de Luz Marina y Julio César. Ellos le contaron a los policías que Jessica era su única hija. La familia vivía en el barrio El Perdomo, en el sector de Ciudad Bolívar. Julio era obrero y Luz Marina, empleada doméstica. Ellos se separaron cuando Jessica tenía 10 años. Luz Marina se fue a vivir a este inquilinato del mismo barrio con su pequeña hija. Una niña muy juiciosa. En su colegio era juiciosa, estudiaba bien. Era de su colegio a la casa y de la casa, porque a ella no le gustaba parrandear. La niña alegre se convirtió rápidamente en un adolescente, que empezó a hacer su bachillerato en el colegio Ismael Perdomo. Ahí conoció a un novio. Luz Marina le contó a los uniformados que su hija había quedado embarazada muy joven. Ella tuvo su bebé esos 13 años. Ella fue cuando quedó embarazada. En el año 2012 nació Camilo, el hijo de la joven madre. Ella se esforzó por criar al bebé sin abandonar sus estudios. Los padres le contaron a la policía que en el inquilinato vivía un hombre que Jessica había conocido. Su nombre era Leymar Jonathan Garzón y él vivía en el segundo piso de la casa. Leymar era un vendedor albulante de perfumes de 30 años y era oriundo de Bogotá. Cada vez que él pasaba por la casa de Jessica, él dejaba algún mensaje para la joven. Luz Marina estaba angustiada. Ella pensaba que Leymar estaba cortejando a su hija. Por eso la vigilaba. Un hombre 14 años mayor que su hija buscaba tener una relación con ella. Pero su hija siempre le negó algún tipo de noviazgo. Ni los saludo ni nada para que dejen de hablar. Dijo, mi hijo me da a mirar. Entonces yo le dije a mi hija, tenga cuidado, mami. Según Luz Marina, un día una vecina se acercó a Jessica y la cuestionó por salir con Leymar. El altercado terminó en una discusión entre la joven y su mamá. Cuando Luz Marina se encontraba a Leymar en el inquilinato, también le negaba la relación con su hija. Le dije, ¿qué le ha dicho? Dijo, ella tiene unos sueños muy bonitos. Dijo, ¿qué sueños? Dijo, ¿qué quiere estudiar y sacar al niño adelante? A ponerse a trabajar. Una semana después del hallazgo de la maleta, la policía recibió el reporte de la necropsia del cuerpo de Jessica. El examen mostró que la joven recibió múltiples heridas con arma blanca y que había sido torturada antes de su muerte. Cuando hay de pronto tanto sedicia en la manera como cometen los hechos, uno puede presumir de que hay cierto vínculo con la víctima donde puede presentarse un tema que sea apasional. ¿Sería que Leymar, el hombre que pretendía Jessica, tenía algo que ver con la muerte de la joven? La policía inmediatamente buscó a Leymar en el inquilinato. Él aseguró que el día que desapareció Jessica, no estaba con ella. Leymar también dijo que no había visto a la joven ni había tenido contacto. La policía volvió al barrio el progreso donde fue encontrada la maleta. El lugar quedaba no muy lejos del inquilinato donde vivía Jessica. Ahí varios testigos le contaron a los investigadores que sí habían visto a la joven el día que desapareció. Una de las testigos era esta mujer. A mí se me vino a la cabeza que una colegial hay por acá cerca yo había visto ahí en esa casa. La testigo había visto a Jessica entrar a la casa un día antes del hallazgo del cuerpo, sobre las 5 de la tarde. La casa quedaba a menos de 20 metros de donde fue encontrada la maleta. La policía buscó al dueño de la casa. Los uniformados establecieron que la dueña era Esperanza Contreras, una polémica mujer de 60 años. La policía supo que Esperanza era conocida en el barrio porque había tenido 14 hijos. Ahora los investigadores debían establecer qué estaba haciendo Jessica en la casa de esta mujer. Y ellos estaban consumiendo alcohol, mucho alcohol estaban consumiendo eso ahí y la niña estaba con el uniforme. Y Juan Andrea había venido ahí. La Andrea de la que la testigo habla es Andrea Alexandra Valdés Contreras, una de las hijas de Esperanza. Ella tenía 21 años y era esteticista. ¿Pero qué hacían Andrea y Jessica juntas en esa casa? Excelente amiga de ella me parecía bien, una excelente persona tal vez, no sé, por el criterio que tenía, que me gustaba que a ella le tenían respeto. Entonces, no sé, me gustaba la forma de ser de ella, nos volvimos muy íntimas amigas. Esa amistad empezó ocho meses antes, cuando Andrea arrendó un apartamento en el inquilinato donde vivía Jessica. Ellas tenían varias cosas en común. La primera era que tenían hijos de la misma edad. Yo la veía a ella que todavía no le había dado almuerzo al niño, entonces yo le decía, suba y hacemos almuerzo ahí en la terraza mía. Y hacíamos almuerzo y le dábamos almuerzo a los niños, los acostábamos a dormir, nos poníamos a hablar de cosas de ella, de cosas mías, de, no sé, noviecitos que ella me presentaba así. Nos dábamos mucho la mano. También les gustaba la rumba y su sitio preferido para hacer esas fiestas era la Casa de Esperanza, la mamá de Andrea. Mi mamá tenía una casa abandonada prácticamente, se puede decir así, ahí en Ciudad Bolívar, ahí en Sierra Morena. Ella me daba las llaves para que fuera y le pusiera cuidado a la casa para que no la invadieran ni nada de eso. Esa casa, por decirlo así, con Jessica la acogíamos de descontrol. Descubrir la amistad de Jessica y Andrea llevó a la policía a conocer una relación que cambiaría el curso de esta investigación. Andrea no había arrendado el apartamento solo para ella y su hija. Ella había llegado al lugar con su esposo. Su pareja era Leymar Jonathan Garzón, el mismo hombre que pretendía a Jessica. El mayor Grijalva había descubierto un triángulo de amor. Leymar tenía una relación clandestina con Jessica, mientras estaba con su esposa Andrea. ¿Será que Andrea tenía algo que ver con la muerte de su mejor amiga? La primera sospechosa siempre fue Andrea. Un triángulo de amor entre Jessica, su amiga Andrea, y su esposo Leymar Jonathan no le daba buena espina a las autoridades ni a nadie. ¿Será que Andrea sabía que su mejor amiga estaba sosteniendo una relación con su esposo? Si era así, había razones para sospechar de ella. La investigación apenas comienza. Ya regresamos. ¿Dónde podía estar Andrea Alexandra Valdés Contreras? Ella es la sospechosa número uno de matar a Jessica Mayerly, pues ya se pudo establecer que entre ellas y Leymar Jonathan, el esposo de Andrea, había un triángulo de amor. Por otra parte, las autoridades dudaban de que una sola persona pudiera descuartizar el cuerpo de Jessica, meterlo en una maleta y llevarlo hasta el caño donde fue encontrado. Pero primero tendrían que capturar a Andrea Alexandra. Así continúa la historia de Juan Guillermo Mercado. La policía investigaba la atroz muerte de Jessica Alza, una estudiante de 16 años que había sido desmembrada y su cuerpo escondido dentro de una maleta en un barrio del sur de Bogotá. Investigadores sabían que Jessica hacía parte de un triángulo de amor con su mejor amiga, Andrea Valdés, y su esposo, Leymar Jonathan Garzón. Andrea era la principal sospechosa de su muerte en ese momento. Se había desaparecido, entonces asumíamos que se estaba escondiendo porque tenía algún vínculo con estos hechos. Andrea sabía que la policía le estaba respirando en la nuca. Empezamos a preguntar con vecinos, con amigos, por todo lado a ver dónde la podíamos encontrar. Ella tenía miedo y se hacía constantes preguntas. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo me fue a pasar eso? ¿Cómo ella? ¿Por qué? Dos días después, la policía pidió una orden a un juez para capturar a Andrea. Lo que no sabían era que ella ya había decidido entregarse. Yo estaba dispuesta a comentar lo que había pasado. Yo me entregué, cogí un colectivo de palo quemado, me bajé ahí en palo quemado. Al primer policía que encontré le comenté eso. Andrea fue trasladada a esta sala de los juzgados de palo quemado en Bogotá, donde fue interrogada por el investigador del caso, el mayor Erwin Grijal. La versión que dio Andrea era que el lunes 8 de marzo de 2014, el día que desapareció Jessica, la joven estudiante fue a buscarla a su apartamento del inquilinato. Eran aproximadamente las 2 de la tarde. Ella me llama y nos encontramos ahí en la esquina. Ella me llama y me dice, ¿Junquito, sabe qué, mamita? No aguanto más, la voy a desenchavar, la voy a desenchavar. Así como hablaba ella, que contarme toda la verdad. Yo le digo, cuénteme qué pasa. Y me dijo, no, acá no le voy a contar ese tal por cuál de su marido está en la casa. Y yo le dije, sí, obvio, yo estoy con mi hija, voy a darle al muerto. Mi hijo, déjale la niña a Laches y subamos a la casa del parche. La casa del parche era la casa de la mamá de Andrea, donde Jessica fue vista por última vez. Ellas entraron y tomaron licor, como lo solían hacer en ese lugar. Ella dijo que las dos estaban solas en la casa. Y nos entramos. Bueno, nos pusimos a hablar ahí de lo que siempre hablábamos. Andrea le aseguró a la policía que cuando habían tomado mucho licor, Jessica le dijo que le quería hacer una confesión. Se quedaba mirándome y me dice, ¿Se acuerda todo lo que yo le comentaba con Laches y la tetona? Y yo le digo, sí. Ella me dice, pues no era la tetona, era yo. Según Andrea, ella le contó que era amante de su esposo Leymar. La única reacción que yo tomé fue, yo le di muchos golpes, le pusimos a pelear. Ella en un momento sacó un cuchillo gigante, eso de cacha blanca. Ella empieza como una loca estérica a gritarme, la voy a matar, te voy a dejar acá que te coman los gusanos. Y yo le decía, ya se lo regalo, malparida. Y yo le dije, no, no, que es que era mi amiga, no, que es que era mi socia. Ella empieza con ese cuchillo a intentarme dar, intentarme dar, hasta que me logra pegar una puñalada acá. Andrea le dijo a la policía que ella había actuado en defensa propia. El peor error mío fue que yo le cogí el cuchillo y, pues, la primera puñalada fue acá. Y, pues, ahí ella ya cayó. Ya, ella le salía mucha sangre, ella trataba de balbucear. Ella, yo le colocaba la mano acá para que no le saliera tanta sangre. Según la versión, Jessica murió inmediatamente por la herida en el cuello. Andrea dijo que siempre estuvo sola con Jessica en la casa. ¿Después usted desmembró sola a Jessica? Sí, señor. Mi mamá viajaba mucho. Ella tenía una maleta ahí. En la casa, de hecho, tenía varias. Es que ella viaja mucho y mete la ropa ahí. Y, pues, en una de esas maletas sirvió. Ella también afirmó que sola usó un cerrucho para cortar los brazos y piernas de su amiga Jessica. Ella se lleva esos elementos, según ella misma menciona. Se va a un sector bastante retirado de donde ocurren los hechos y en una caneca de la basura menciona haberlos lanzado. Cuando ya se va al lugar y cuando se busca esos elementos ya habían sido, al parecer, retirados por las empresas de aseo. Andrea fue judicializada. Una joven de 21 años fue capturada en las últimas horas, señalada de ser la autora del asesinato de una estudiante de 15 años, cuyo cuerpo fue hallado el pasado martes en una maleta en el sur de Bogotá. De acuerdo con la versión entregada por las autoridades, el crimen se habría dado por motivos pasionales. Ella aceptó cargos por homicidio agravado y un juez la envió a la cárcel, pero el caso no podía ser cerrado. El mayor Grijalva empezó a olfatear, a indagar. Para él, esa primera versión de Andrea en la que se autoinculpaba tenía grietas. No era totalmente creíble. Ella inicialmente no menciona muchos detalles al respecto, cosa que también nos genera mucha sospecha, porque ella siempre da a entender de manera insistente que ella fue sola. El investigador tenía razones para no creerle a Andrea. No era posible que ella, una mujer de no más de 60 kilos, pudiera haber hecho todo esto sola. No había señales de arrastre de la maleta hacia el lugar de los hechos. Para nosotros, dentro de las teorías que teníamos, es que la maleta fue alzada hasta el lugar de los hechos y para alzarla era muy difícil que una mujer de sus características sola la hubiera podido llevar a estudiar. El mayor Grijalva siguió investigando y volvió al barrio El Progreso, donde fue hallada la maleta. Lo que escuchó ahí terminó por ratificar sus sospechas. Con esta versión, el policía podía demostrar que Andrea no estaba sola el día del crimen. Ahora su meta era identificar a las personas que la acompañaban en la casa ese día. Él le preguntó a los vecinos. Recordemos que Esperanza Contreras era la propietaria de la casa y la mamá de Andrea. ¿Pero esos días ustedes la vieron? A ella sí, claro. Ellos estaban ahí tomando. La señora Esperanza y Víctor. Víctor es Víctor Valdés. Él era hermano de Andrea e hijo de Esperanza. El investigador buscó a Esperanza y a Víctor, pero ellos no estaban en la casa. También los llamó, pero no contestaron su teléfono. Él le preguntó a Andrea por ellos. Cuando se le preguntaba por la familia que no, que ellos no estaban, entonces eso fue un aspecto, una situación que nos llamó bastante la atención. Por una razón que el policía no entendía, Andrea insistía en que nadie estaba en la casa el día que mató a Jessica. Pero los familiares de Andrea no aparecían por ningún lado, lo que incrementaba las sospechas del investigador. Él decidió entrar a la casa donde Jessica había sido asesinada. Lo que hicimos fue de inmediato solicitar un orden de allanamiento para realizar la inspección a esta casa. Dos días después, la policía entró a la casa abandonada donde Andrea había asegurado que sola asesinó a Jessica. Hacer un procedimiento con luces forenses para tratar de identificar si habían restos biológicos. Los uniformados encontraron una escena del crimen en la que habían intentado borrar evidencias en la casa. También había varias botellas de licor regadas por el lugar. Toda la casa estaba desordenada y con un olor fétido. Los expertos forenses tomaron muestras y salieron del lugar. Un día después, las muestras fueron enviadas a medicina legal. Había que esperar una semana para la entrega de los resultados y para que la policía pudiera confirmar si Andrea estaba o no acompañada en la casa el día del crimen. Demostrar que Andrea Alexandra no estaba sola cuando mató a Jessica. Demostrar que hubo cómplices. Esa era la meta de la policía y ahora tienen literalmente la llave para hacerlo. Obtuvieron la llave de la casa donde se perpetró el homicidio y donde esperan encontrar pruebas para demostrar que Andrea estaba acompañada. ¿Qué encontrarán? Ya regresamos. La meta de la fiscalía es demostrar quiénes, además de Andrea, estuvieron detrás de la muerte de Jessica Mayerly. Sospechaban que ella no estaba diciendo la verdad cuando señalaban que era la única homicida. Era poco probable que una pequeña mujer hubiera podido ejecutar semejante crimen sola. Pero para los investigadores la tarea no sería fácil. Tendrían que comprobar que el día del crimen los otros sospechosos estaban allí y que participaron en él. Ahora, Juan Guillermo, Mercado nos trae el explosivo final de esta investigación. ¿Concierto para matar? La policía tenía dos versiones del crimen de Jessica Alza, una joven de 16 años que fue desmembrada y su cuerpo escondido en una maleta en marzo del año pasado en Bogotá. La primera era la de Andrea Valdés, quien confesó el homicidio porque su esposo tenía un romance con Jessica. El peor error mío fue que yo le cogí el cuchillo y la primera puñalada fue acá. La segunda versión era de vecinos del barrio El Progreso, donde ocurrió el crimen. Ellos le dijeron a la policía que Andrea no estaba sola en la casa de su mamá cuando mató a Jessica. Vi a Víctor, a Andrea y a doña Esperanza, a los tres. Los vi con ella ahí sentados en esas matas que había afuera. Yo los vi a ellos todos ahí. Esperanza es la mamá de Andrea. Víctor es su hermano. Diez días después, Medicina Legal entregó a la policía los resultados de las muestras que habían recogido dentro de la casa de Esperanza. Había sangre de Víctor y de Esperanza. Según la investigación, habría participado la madre de esta joven responsable y posiblemente un hermano de ella. La policía quería capturar a Víctor y a Esperanza. El problema es que habían desaparecido. El rastro la ubicó. La entrevistamos con el consentimiento del juez Wilson Cadena, de Bogotá. Él nos prohibió hacerle preguntas sobre el proceso que cursa en su contra. ¿Usted dónde estaba viviendo, Esperanza? Yo estaba viviendo en Neiva. ¿Y con quién estaba viviendo? Con mi hijo. En esa ciudad, Esperanza afirma que supo por primera vez que su hija Andrea había matado a Jessica. Según Esperanza, ella vio en un noticiero que su hija Andrea había sido capturada. La vi cuando yo estaba almorzando, rompí los platos. Que la señora del restaurante, si usted la conoce, yo entré llanto. Y dije, Andrea, Andrea, Andrea. Y sí, mi hija me duele mucho. Pero para la policía, Esperanza y Víctor en realidad se estaban escondiendo en Neiva y no visitando a una familiar. Lo que nos indica a nosotros la investigación es que no sería cierto. La línea del teléfono móvil de Esperanza fue interceptada. La policía sabía en qué lugar del país ella contestaba las llamadas. ¿Usted viajó de Neiva a la Tebaida sabiendo de que su hija estaba involucrada en un asesinato? Pues claro, porque yo estaba cerca de Neiva, a Armenia. ¿Qué le da mi afán? Buscar a mi mamá y hablar con mi mamá y decirle lo que estaba pasando. Y que nos vinieramos a apoderarme de un buen abogado para que defendiera a Andrea. Ese era mi propósito. La policía ubicó a Esperanza y a Víctor en Armenia el 20 de marzo del año pasado, 14 días después del asesinato de Jessica. Cuando la capturaron, ella no estaba en la casa de su mamá, sino en un hotel. Esperanza y Víctor fueron trasladados por la policía a Bogotá y presentados ante un juez. Ninguno de los dos aceptó los cargos como coautores del homicidio de la joven Jessica Alza. Hay muchas personas que están haciendo un montaje en contra de mis hijos. Pero el juez consideró que debían ser privados de la libertad y enviados a la cárcel. Sin dar mayores detalles, Esperanza Contreras se limitó a decir lo siguiente. Que yo me muera, que yo me muera, que se me abra la tierra, que mejor dicho yo me pudra acá. Si yo, ante los ojos de nuestro Señor Jesucristo, estaba el día que mi hija nesesinó a esa niña. En una reciente audiencia, la Fiscalía destapó las pruebas en contra de Esperanza Contreras y Víctor Valdés. La primera fue la versión de los vecinos del barrio El Progreso, que estaban ahí el día del crimen. Ellos dijeron que habían visto a Esperanza y a Víctor con Andrea y Jessica en la casa. ¿Ahí vivía Esperanza? Sí, la señora Esperanza y Víctor. ¿Pero esos días ustedes la vieron? A ella sí, claro. Ellos estaban ahí tomando. La segunda prueba de la Fiscalía eran los resultados de medicina legal. La verificación de ADN corresponde al ADN de Víctor Valdés. Se encuentran cabellos que corresponden al ADN de Esperanza Contreras. La tercera prueba de la Fiscalía era una conversación que Esperanza tuvo el 12 de marzo, cuatro días después del asesinato, desde su celular interceptado. En esa conversación telefónica con un desconocido, ella dijo... Toca que saquen a Andrea, que ella se entregue y que se eche la culpa de todo. En esa llamada también habló su hijo Víctor. Hay que solucionar eso. Yo tengo una plata. Márqueme que no tengo minutos. La Fiscalía también le pidió a Esperanza una prueba de que ella viajó antes del crimen, como afirmó el día que fue capturada. Ella no entregó ningún tiquete o registro de su viaje. El objetivo de la Fiscalía es probar en juicio que Esperanza y Víctor fueron los cómplices de Andrea. Buenas tardes, señoría. Me presento. Mi nombre es Andrea Esperanza Valdés Contreras con la cédula 1024-552-673 de Bogotá. Ella fue condenada el pasado mes de marzo, un año después del crimen de su amiga Jessica Alza. Condenar a Andrea Esperanza Valdés Contreras, identificada con cédula 1024-552-6783 a la pena principal de 345 meses de prisión como autora responsable del delito de homicidio agravado, conforme a las consideraciones hechas en precedencia. Andrea Alexandra Valdés lleva 15 meses recluida aquí en la cárcel de Buen Pastor de Bogotá. Ella fue condenada a 25 años de prisión y por tratarse del homicidio de una menor de edad no tiene ningún tipo de beneficio. Sin embargo, ella decidió romper su silencio y hace poco Andrea le entregó una versión a la Fiscalía en la que dice que no cometió el crimen sola. No lo hice sola, pero tampoco lo hice con mi mamá y con mi hermana. Esa es mentira y ante los ojos de Dios. Con una Biblia en mi mano lo puedo jurar. Ella aseguró en una declaración bajo juramento que buscó una persona después de que mató a Jessica. Yo no quería dejarle un problema en la casa a mi mamá. Me cambié la ropa porque estaba muy ensangrentada. La mano, todos, los abrazos se me ensangrentó y mi ropa. Decidí bajar ahí al perdón y comentarle lo que había pasado al papá de mi hija. El papá de mi hija, yo lo único que le decía era que fuéramos, que me ayudara a hacer algo, que yo no quería dejarle ese problema en la casa a mi mamá. Él me dice que no, que tranquila. Andrea afirmó que llamó a su esposo, Leymar Jonathan Garzón. Entramos y él la ve y lo único que me dice es váyase para la otra pieza. Yo le decía que no hiciera eso, que explodía cómo le hacía eso. Yo le decía no, yo aquí no le haga eso, vamos y llamamos a la policía. Yo le comento lo que pasó, qué nos van a hacer. Yo le comento bien lo que pasó, era ella la que me quería matar, vea lo que me hizo. Y me decía no, cómo se le ocurre, cómo se le ocurre, qué le pasa, qué le pasa. Cuando yo ya llegué otra vez a decirle que iba pasando mucha gente, él ya la tenía en la maleta, ya la tenía en la maleta y me decía que ese cara con toallas. Él sí tenía muchos, tenía guantes y él me decía que yo no me colocará guantes. El rastro ubicó a Leymar Jonathan Garzón, pero él no quiso dar una entrevista. Yo creo que usted no tiene derecho a publicar cosas que pronto no esté seguro si sean ciertas o no. Sin embargo, la fiscalía vinculó a Leymar a la investigación, pero no ha ordenado su captura. El rastro conoció que la fiscalía no le da mucha credibilidad al testimonio de André. ¿Qué pruebas tiene contra Leymar? Mi versión. ¿Por qué decide hablar un año después? Las cosas como pasaron, tal vez ese fue mi peor error, porque yo en todo momento decía, fui yo, fui yo, fui yo sola, fui yo sola. Y tal vez por amor o por miedo de que mi hija se quedara sola, nunca lo incriminé a él. En la audiencia de su condena, Andréa le pidió perdón a la familia de Jessica. Que a mi Dios le perdone, porque yo no puedo perdonar eso. Yo no le puedo perdonar eso. Luzmarina Prieto todos los lunes visita a su hija en el cementerio del sur de Bogotá. Ya me siento muy vacío sola. Ya mi corazón sigue vacío porque ya no, la niña no me la va a regresar nadie. Ella se hizo cargo del hijo de Jessica, que ahora tiene cinco años. El amor de abuela es el único remedio que Luzmarina tiene después del atroz crimen de su hija Jessica Alza. El amor de abuela es el único remedio que Luzmarina tiene después del atroz crimen de su hija Jessica Alza.